Canal de didáctica de las matemáticas y las ciencias te presenta el acertijo del mensaje oculto en el eclipse 2024 el cual es un texto escrito a través de líneas que aparecen caóticas este acertijo es fascinante pero su intención formal es promover procesos lógicos y creativos como atención, memoria, percepción, inferencia y lenguaje por ello el reto es descubrir un método para leer este mensaje en el caos de rayas del eclipse el cual es el siguiente en la oscuridad florece la transformación misteriosa y poderosa así que pausa el video y trata de leer el mensaje así es como debe de verse a través de 5 fragmentos de texto que completan el mensaje y si quieres tener mayor explicación del método acceda al video en formato largo esta actividad de aprendizaje también podrás descargarla e imprimirla para aplicarse suscríbete a este canal en el encontrarás diferentes videos y materiales para la promoción de la enseñanza de la aprendizaje de las matemáticas y las ciencias de tu servidor el maestro Javier Solís Noyola